Bueno, aquí vamos a hacer un nuevo trabajo, el cual es un filtro de datos. Este es un filtro de datos normal, que dándole, donde sale mudo filtro, hacemos un filtrado normal de los datos que tengamos. Se nos pone esta, este puntito, lo pinchamos y aquí podemos escoger. ¿Ves? Hemos filtrado por Palma de Mallorca y nos sale Palma de Mallorca. Vamos a filtrar, escogemos. Ahora podemos escoger otro, borramos y hemos escogido por Sevilla. Y filtramos por Sevilla y nos salen los datos por Sevilla. Ahora vamos a hacer un filtro avanzado. Sale esto y aquí podemos escoger el rango del filtro que queramos, que tenemos. Lo cogemos, después cogemos el rango del criterio, que aquí tenemos criterio, sería ciudad, Palma de Mallorca. Y nos filtrará, donde queremos que nos ponga los datos. Escogemos la tilde donde queramos y nos filtra. Cambiamos Sevilla y nos filtrará. Cogemos el rango de los datos, criterio, y la celda donde queremos que nos haga. Si queremos ir en el mismo sitio, nos lo haría en el mismo sitio. Bueno, sencillo, pero puede servir para alguien. Hasta otra.